9 de enero del 2014 No se combate porque combate es Bacán señor, ¿cómo está? Jefe, ¿cómo está jefesito? Todo bien señor Ya disfrutando del verano jefe Por favor, yo soy insorcito ahorita señor También yo también jefe, pero cuando me gusta yo Me hago cuenta que estoy debiendo dos veranos Arriba, arriba, arriba a la derecha Me han contado que toda la gente en el sitio también está con tanga, bikini, trikini Prohibido venir con pantalón señor Hay que disfrutar el verano Pero siempre hay que cuidarse en los radios solares Brincando, brincando, brincando No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, no, el coco no, el coco no Había aprendido la coreografía, no señor Claro, buenas, buenas, ¿cómo están? Muy buenas Muy buenas tardes, mi querido Pantera, Paloma Genco No, 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 no Gracias por ver el video.